Arca, 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 arca Que casi matan a Ari Ari, 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 ¿qué ha pasado? En casa hay demasiada gente Mirad Super guay Y yo tengo una sorpresa Nadia, te voy a enseñar mis huevos Literalmente te voy a enseñar mis huevos Nadia, ¿quieres que te enseñe mis huevos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Me llamas para decirme qué quieres? Te llamo para decirte que si quieres que te enseñe mis huevos Pues mira, te enseño mis huevos La chavala rayadísima De verdad, tío ¿Te gustan mis huevos? Me encantan Nadie, no te lleves mi huevo Mi huevo Mi huevo Mi huevo El huevo ha colisionado No me lo puedo creer, ha roto el huevo Mi huevo Hoy quiero más de 11.000 nuevos suscriptores Ya que más del 50% de la gente que está viendo este vídeo No está suscrita Así que suscribiros que no os cuesta nada Y siempre hay diversión Y en este vídeo quiero 50.000 likes Estos son huevos totalmente especiales Son huevos de dinosaurio O sea, de aquí va a salir un maldito dinosaurio Este huevo está totalmente perfecto No, no No me lo puedo llegar a creer mi puto El otro, el otro Vale, nos queda un huevo solo No, tío, no Dentro del huevo hay un dragón pequeño El caso es que este dragón pequeño se va a hacer tan grande que va a romper el huevo, tío Joder, tío, es que A tomar por todo mi huevo El caso es que tenemos que llenar una pequeña bañera Y vamos a tener que meter el huevo durante 24 horas aquí Vamos, bañera, vamos, vamos, vamos Quería tener una pareja de dinosaurios Un chico y una chica Uno verde y otro marrón Pero creo que uno ha muerto Vamos a meter esto ahora mismo aquí Y este de hecho, mira, también lo vamos a meter Simplemente vamos a ponerlo, Tim Esto lo tenemos que dejar aquí durante 24 horas Este es el segundo huevo Fijaros que se está hundiendo poco a poco Y por cierto, ¿cómo están mis malditos princesos? Princesos, ¿dónde estáis? Son ya bastante, pero que bastante grandes los acuadragons ¡Qué locura! Se ven hasta en la cámara, por fin Fijaros que con el móvil se ve muchísimo, pero que muchísimo mejor Son muy, pero que muy grandes ya Hay que darles de comer ¿Ya habéis abierto el dinosaurio? Este huevo me lo has roto Has roto mi huevo, Nadia Mi maldito huevo, mira el suelo Yo te lo he tirado, no lo he roto yo, eso Estas cosas son tu maldito fallo, Nadia Pero yo no lo he roto yo Yo no lo he roto Estoy tocando mi huevo Yo no lo he roto así Este huevazo ya se ha hundido Mirad, está asomando la boca para respirar El caso es que para mis primeros princesos hay que darles un poco de comida Y la comida literalmente es verde Yo no me comería esto Pero mis princesos sí Así que ahora a remover Vamos, vamos a comer Literalmente creo que los dragones Sí, creo que están Están volando ahora mismo Mirad, cuando remueva Ay, mira, mira, mira Hay un dragón por ahí volando, tío Mira, están volando, tío, están volando Princesos Estar ahí bien, tranquilos Por cierto, mirad lo que ha pasado esta mañana Quiero hacer la venganza a Ari ¿Y de qué? Quiero ponerle algo en su diario Y decirle que ha cambiado mucho Algo de eso Entonces le vas a decir que ya no le quieres No, voy a poner una cosa diferente Oliver, explícate qué vas a poner ¿Tú sabes dónde está el escondite del diario? A ver, se la pregunto si quieres Lo he cambiado de escondite Ahora ya no está ahí Esta niña es demasiado inteligente Pero es tu hija Creo que sabes dónde está Me lo puedo imaginar más o menos Yo sé que 100% está por esta zona Busquemos A ver, personalmente creo que la caseta no va a estar Porque es que sería un escondite súper malo Entre los troncos tampoco Porque con la lluvia se mojaría No me lo puedo llegar a creer que está ahí abajo Nooo Ala Está el maldito diario de ahí abajo A ver, qué un escondite Bueno, más o menos Hola Martina, bienvenida ¿Qué está pasando? Acabamos de venir Acabamos de venir porque básicamente el Oliver quiere hacer una venganza a la maldita Ariadna Así te va a oír Bueno, pues Ariadna no te queremos hacer ningún tipo de venganza Pero Ariadna no había cambiado el escondite Efectivamente, pero el padre ruso siempre adivina dónde están las cosas Yo soy un buscador totalmente profesional Martina Parece que no me conozcas Eres Dora la exploradora Malditos niños Que no paran de reírse de mí, tío No te quiere, pringao Hola, la verdad es que quiero volver con Javi Con su maldito ex novio Y tú Martina, para de meter caca en este asunto Oliver, ¿qué vas a poner? Lo primero voy a meter mierda Uuuu Uuu, ostras Ostras, acabo de arrancar la hoja ¿Qué vas a poner? Ari me he dado cuenta de que eres una pringada Y que eres una inútil, pesada Siempre molestando, algo de eso así ¿Y eso con qué sentido va? Pues que le quiero hacer una venganza Entiendo, pero la pregunta es Si tú quieres que tu novia siga contigo Y le pones eso, si es que se va a ir con el otro chaval Tú para las bromas, ¿cómo que no, eh? Entonces, ¿qué le pongo? Chicos, la verdad es que esta situación es insalvable Yo sé que le voy a poner como en los otros vídeos Ari decía que no sabía quién elegir si a Javi o a Oliver Ajá Quería decir que como le importaban los dos Así que pues, pues, pon algo así Mmmmm Yo qué sé, apañadlo, yo voy a hablar con Ariadna ¿Quién hay más sentido? Me estoy oliendo de algo raro porque Oliver se está comportando súper extraño ¿Qué va, no? Sí, harta, sí ¿Y por qué piensas eso? No sé, pero es que me pinta algo tan malo Bueno, yo te diría de ir al cuarto No será esto una broma, ¿no? Qué va, qué va Vale, vamos ¿Lo tenéis listo o qué? Sí, sí ¿Pasa Ariadna o no? Sí, va Ya está Vamos, no queremos bronca Me encantan estos niños ¿Qué hace mi diario abierto? Bueno, aquí Pues no sé, personalmente Yo no he tocado nada, Ariadna ¿Qué me has hecho? ¿Qué has hecho al diario? De lo juro que yo no he tocado absolutamente nada ¿Seguro? Segurísimo ¿Por qué hay páginas? No Hay páginas a la... ¡Harta! Que yo no he sido, que yo no soy ¡Harta, tío! De verdad Yo no he sido, Ariadna Te lo digo alto y claro Vale, sí, pero, harta ¿Qué hacen páginas arrancadas, tío? Yo lo único que sé es que... ¡Harta! ¡Harta! Hace esto arrancado, harta ¡Que yo no he hecho nada! ¿Entonces qué hace aquí el diario con las páginas arrancadas si tú eres el único que está en esta habitación? ¡Pero que yo acabo de estar contigo! Ah, bueno Y la rompe ella Pero, Ariadna, ¿no te parece raro que haya un boli en el diario? Sí, sí, la verdad es que sí ¿Lo quieres ver? Tu gracia, tío Yo no he hecho nada, pero lo quiero ver Uy ¿Qué es eso? Ari, como el otro día Harta te preguntó si querías a Javi o a mí Dudaste Significa que te importa Javi Y me he dado cuenta de que eres una pringada Ya no quiero saber nada más de ti ¿Qué? Yo no he sido, ¿eh? Esa no es mi letra ¿Quién lo has sido, Harta? Pues yo qué sé quién lo has sido, tío A ver, vamos a ver ¿Es Oliver? Pues... Tampoco te voy a decir que sí o que no No es Oliver, es Oliver ¡Oliver! Tiene que estar por aquí Uy, 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 uy Mi niña está farruca Oliver Pero, a ver, pero si... Si tú eres tan malete, ¿por qué no me lo dices a la tara? ¿El qué? Esto ¡Uy, wow! ¿Te has apringado? Sí, a ver Mmm... Oliver La verdad es que creo que te acabas de quedar sin novia O le pides perdón o estás seco Sin novia y sin vida Es una broma, ¿eh? A ver, Ari, que es una broma, ¿eh? Tampoco te pongas así Sí, no, mamá, pues a lo mejor prefiero a Javi antes que a ti Bueno, yo me voy Entonces te quedas con Javi o con Oliver Por tu broma, que se supone que tendría que hacer gracia No lo voy a decir No, tú me has hecho mil bromas, ¿eh? Para una que te hago yo ¿Una? ¿Cuántas he hecho? A ver, dime, ponme un ejemplo De tantas no puedo ni acordarme de una Claro, claro De tantas De hecho, como mucho, cinco ¡Gol! Hoy tenemos dos nuevas compras Tenemos dos pedazos de Nerfs Son del Fortnite Una es la bombardera normal Pero la otra es la bombardera oscura Poner en los comentarios cuál de estas dos os gusta más ¿La buena o la mala? Creo que en este vídeo vamos a abrir la mala Porque la verdad es que están pasando cosas muy raras hoy en casa ¡Oh! ¡Oh, lo que pasada, tío! ¡Oh, lo que guay! ¡Qué guay! Mirad, por aquí se mete la bala ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Uy! Vale, acabo de expeliciar una bala Creo que hay que cargarlo ¿Flock? No, mira ¡Uy, wow! Haría una nueva compra para la casa Una Nerf pequeña, pero de la bombardera oscura ¿Te gusta? Me encanta Es que es brutal Está guapísima, bro Ariadna, manos arriba ¡Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba! Con ella no voy a probar esto Voy a probarlo con Nadia porque creo que está haciendo TikToks Fíjate en la nueva Nerf que me he comprado ¡Dios! Es de la bombardera oscura del Fortnite ¿Y ahora? ¡Voy a probarlo! ¡Toma! ¡Joder, cómo duele, tío! A ver, Nadia, muy buenos días Yo también quiero nadar con TikTok He venido aquí para decirte una cosa bastante, bastante chunga Y es Hoy tú me has roto mi huevo Entonces Yo he venido a amenazarte con una pequeña pistola Que tú crees que no es una pistola personal Yo no te aconsejaría meterte en el baño, Nadia Sal del baño O ese baño va a acabar destrozado por esta pistola ¿Pero es que si algo de baño me destrozas a mí? No te voy a destrozar Sal del baño Vamos a hacer un pacto, abuelo Ven, vamos a hacer un pacto ¿Me te gusta este dinosaurio? ¡Dios! ¡Se ha hecho enorme ya! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Súper tocho! ¡Mirad! A veces era súper pequeño ¡Mirad ahora! ¡Es grandísimo ya! Imaginaros cuando empieza a reventar el huevo este Tú has destrozado mi huevo Nadia, has destrozado mi huevo Lo siento ¿El qué sientes? Haber destrozado tu huevo Me has hecho mucho daño Por lo cual, tú vas a sufrir las malditas consecuencias, niña Si abres esto, te disparo ahora mismo No tienes salida Quedarte Solamente quedarte Tres, dos, uno, dos Ven Pero es que si me quedas vas a disparar igual No te voy a disparar Solamente hay una condición Que me des un abrazo ¡Aaah! ¡Arta, arta, arta! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Que casi matan a Ari! ¿Qué? Mira, está ahí Está llorando ¿Ari? ¿Ariadna? ¡Ariadna, Ari, Ari! ¿Qué? ¡Ariadna, Ari, 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 Ari! ¿Qué ha pasado? Vale, vale, vale No es broma ni nada No, vale, vale, me entiendo Vamos a mi cuarto ya Ariadna, ¿estás bien? ¡No! ¡Ariadna, Ari, Ari! ¿Qué coño ha pasado? Vale, Ari, Ari, lo primero que quiero es que te traje Me cago en la puta Oliver, me lo vas a contar ahora mismo todo tú Ari, ¿estás bien o no? No Vale, pero ahora estás bien Vale Vente Lo primero que quiero es que te pongas agua Punta agua, va Ariadna, Ariadna, punta agua Punta agua No, no quiero Punta agua, Ari Límpate los ojos Y me vas a contar ahora mismo todo lo que hubiera pasado ¿Cuál? Sentaros ya Literal No sé si esto es broma o no es broma Creo que he reaccionado mal porque me he pensado que es una broma y como sea real Yo me rayo conmigo mismo, ¿sabes? Ya, bro, pero no sé si es broma o no Vale, pues vamos a hablar con los niños Sí, sí, vamos pa' allá, ¿vale? ¿Qué? Mi niña Mi niña Mi niña, mi niña, ya Ya ha pasado, ya ha pasado Ahora mismo estás en casa, estamos bien ¿Sí? ¿Sí? Dame la mano, dame la mano Lo primero que quiero que hagas es tranquilizarte, ¿vale? Ari, ¿qué ha pasado? Casi me mató Espero de verdad que esto no es una broma Pues que se han bajado unos tíos del coche y... ¿Qué coche? Un coche negro, no sé, como una furgoneta Una furgoneta negra Y con unos tíos con unas navajas y estábamos nosotros y unos amigos Jugando a fútbol Claro Y los amigos ¿Con vuestros amigos del cole? Sí, pero ellos se han ido a su casa ya corriendo Vale, vale, ¿eso dónde coño ha pasado? En la otra calle de ahí ¿Dónde está la pista de fútbol? Sí, 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 dónde está ¿Cuántos eran? Eran como tres o cuatro Y se han bajado, decís, con cuchillos Sí, navajas Con cuchillos No sabíamos quién eran porque llevaban como un pasamontañas Sí, llevaban un pasamontañas Sí, vosotros les veía la cara ¿Los otros niños? Se fueron Se fueron a su casa No ha pasado nada con los otros niños, ¿no? No Vale, ¿vosotros habéis cogido o habéis ido corriendo aquí? Sí, sí, yo la he cogido y he dicho vamos a nosotros ¿Han empezado a seguiros? Sí, lo saben, nos han seguido hasta aquí, hasta la casa abandonada Y creo que se han metido, no sé Yo no tengo ni idea, pero es que no quería venir aquí por si venían aquí, claro No, ¿y dónde vais ahí? No podéis iros a otra O sea, a veces tú ya venís corriendo Ya, pero luego vendrán aquí, lo sabes, si vienen Ah, pero que me la suda que vengan A mí me la suda que vengan, Ari Me da igual, ¿sabéis dónde están o no? En la casa abandonada, creo Creo No sé si os han dado miedo Hombre, si os han intentado secuestrar Y se quedan ahí, la verdad es que es la peor opción de la historia Vale, pues mañana no vais a ir a ningún lado Os quedáis aquí Quiero que ahora mismo te tranquilices No pasa absolutamente nada Yo después voy a intentar hablar con el policía este del pueblo Vale, y ya está Pero quiero que ahora mismo te tranquilices, Ari Que te vayas a luchar ahora mismo, lo más importante Vale, y ya está Y que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Quédate aquí, Ari Vale, es real que creo que no es broma, ¿eh? No, 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 que no es broma Es que literalmente ni de broma Real que no creo que es nada Esto de hacer broma, ¿eh? No, no, que no, que no, que no estaría así Que conocemos a Ari demasiado Sí, sí Que unos tíos han bajado de una furgoneta Han intentado persiguir a niños Vale, lo más importante aquí Es que después vamos a hablar con el policía ¿Está activada, no, la cámara de fuera? Sí, sí, sí Vale, pues vamos a intentar ver En los últimos siete días Si ha pasado alguna furgoneta negra Y si pilla la matrícula Buah, complicado porque va a unos FPS En plan, se va a hacer una foto y como lo pille Ah, claro, hace una foto cada segundo, tío Vale, pues si pilla justo la matrícula Hemos tenido la presuera de nuestra vida Pero eso sí No podemos dejar que los niños se hagan mi casa Y nosotros ir con muy cuidado Hemos empezado días súper alegres Después los niños han ido a jugar al campo de fútbol Mira lo que coño ha pasado, tío Una hora y media después De todas formas voy a llamar A alguno de los padres de los niños Y vamos a descubrir quién coño es esa gente Así que mafiaros a muchísimas Porque muchísimas gracias por ver este vlog Siento terminarlo así súper rayado Pero ya sabéis que el vlog diario Es lo que pasa en mi día a día Y esto... Esto es lo que ha pasado Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!